¿Quién es? Hola, mamá. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo. ¡Mamá, no! ¡No! ¡Asriel! ¡Mamá, no! Tú y él aquí. Necesito un momento. Soy un adulto. Puedo manejarlo. ¿Estoy bien? Osriel, ¿podrías bajar la voz? Todavía no estoy listo para hablar contigo, jovencito. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¡Escuché gritos! ¡Escuché gritos! ¡Escuché gritos! ¡Escuché gritos! ¡Gracias!